La fábrica La que va a salir Estábamos acordando que serían tan solo besos Y tu intriga de acéptate queriendo juzgar mi huevo Ahora que ya los probaste sé que quieres más que eso Y yo también quiero contigo no perdamos más el tiempo Acérjate, ven a probarte voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también Me sentí como tú Acérjate, ven a probarte voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también Te sentí Y mientras te besaba, quería vivir que no parara Tentabas que te llevara a mi cama para que te tocara Y derrapa lentamente de guitarra para jugar con tu cuerpo hasta la mañana Y ahora me dice que soy yo, que soy yo, que soy yo el que te lo ha hecho Mejor, mejor, mejor Dices que no hay nadie como yo Y que solamente yo tengo el toque para hacértelo Toda la noche me pedías que no y que no de cara de hacértelo De hacértelo porque no hay nadie como yo Y solamente yo tengo el toque para hacerte el amor Acérjate, ven aprovecha voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también Me sentí como tú Acérjate, ven aprovecha voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también De una forma mágica Tú te entregaste a mí Y solo basta una noche para conocer cada rincón de ti Me diste todo lo que yo quería Y te di placer hasta que llegó el día, bebé Hasta el amanecer Estábamos acordando que serían tan solo besos Y te intriga de acéptate queriendo ocupar mi vuelo Ahora que ya los probaste sé que quieres más que eso Y yo también quiero contigo no perdamos más el tiempo Acérjate, ven aprovecha voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también Me sentí como tú Acérjate, ven aprovecha voy a tocar tu piel Tal como lo desaste mientras te besé Sería lo que sentiste porque yo también Te sentí Yo soy Willie Steven Mayer Y andamos con Gente de otro nivel CR Music Bruno Music Dice, dice, lo B. J. J. B. Esto se escucha diferente Pero, ¿por qué no en el mundo? Creo que ya todos lo han notado Jaja Generation Music